Muy buenas noches. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio les agradece a todos su presencia en esta inauguración para la exposición poética de la infancia a los niños en el arte. Antes de dar inicio, les vamos a solicitar que tengan la amabilidad de apagar teléfonos celulares o ponerlos en formato silencioso, esto con la intención de evitarnos cualquier penosa interrupción durante la conferencia que nos tiene preparada Marlene Lelo de la Rea Arnal, a quien me tomo la libertad de presentar ya para dar inicio a nuestros eventos de inauguración. Ella es historiadora y educadora de museos, que tiene especialización en el diseño y realización de programas educativos, esto para diversos públicos. Tiene una experiencia profesional en museos, desde el 2009 ha colaborado, por ejemplo, con servicios educativos para el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, esto como jefa de interpretación y contenidos. Colaboró también en la comunicación educativa para el Museo Soumaya, y en educación y difusión del Museo del Traje en Madrid, además de servir como parte de servicios educativos del Museo Nacional de San Carlos. Su experiencia académica destaca menciones honoríficas, Universidad Iberoamericana en su licenciatura en Historia, al igual que en la Universidad de Zaragoza, con un máster en museos, con educación y comunicación, y para la Universidad Complutense de Madrid, un curso de experto en educación artística. En relación a cursos y congresos, generalmente van enfocados en lo que tiene que ver con educación, con aspectos museísticos, por ejemplo, fue ganadora de la beca para asistir a la reunión anual de la American Alliance of Museums, esto en Seattle, en Estados Unidos. Además, también el Seminario Permanente de Museología en América Latina, esto en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Participó en el Seminario La Función Educativa de los Museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el curso Museología y Museografía para el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Al terminar la conferencia, les vamos a hacer la invitación que nos acompañen al coctel de inauguración, pero por lo pronto los dejo en voz de Marlene Lelo de la Rea Arnal. Muchas gracias, y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al Museo de Historia Mexicana por la invitación a su directora Magdalena Cárdenas, y a todos los que me han apoyado y me han dado una muy buena bienvenida aquí en Monterrey. Y claro está, a todos ustedes que se tomaron el tiempo de estar aquí hoy por la tarde, espero que les guste esta plática que vamos a tener alrededor de la infancia, en el marco de esta exposición que vamos a inaugurar el día de hoy, que se llama Poética de la Infancia, los niños en el arte. Muchas veces damos por hecho muchas cosas que tenemos en nuestra vida diaria, conceptos o maneras de ver la vida, y no nos detenemos a pensar, quizás porque no nos da tiempo en esta como enjetreada vida, de que muchas veces no ha sido así siempre la manera en la cual se ha visto la vida, y en este caso la infancia. Para comenzar me gustaría que todos ustedes se tomen unos segundos, y piensen en una o dos palabras que relacionan con la palabra infancia. ¿Listo? ¿Quién de ustedes me quisiera compartir la palabra que pensó? Juego, alegría, perdón, aprendizaje, creatividad, inocencia, espontaneidad, travesuras, dulces, imaginación, y dentro de dulces yo también incluiría quizás dulzura, porque los niños así son. Entonces quizás nuestra imagen de los niños viene muy bien con esta imagen, que es una pintura del siglo XIX, de un artista mexicano que se llamaba Germán Gedobius, en esta imagen podemos ver a esta niña, que aunque si bien está un poco triste, y no va con esta idea de alegría que me dijeron, este fondo que la acompaña, y también la manera en la cual está vestida, nos puede hablar de esta dulzura y de esta inocencia de la infancia. Pero no siempre fue así, aquí estaba lo que yo decía de que no siempre se ha visto o se ha pensado a la vida de la manera en la cual hacemos nosotros. Para eso me gustaría empezar contándoles un cuento, que se le contaba a los niños en Francia en el siglo XVI. Este cuento dice que había una vez una niña que su mamá le pidió que le llevara a su abuela una leche y unas galletas, la niña dijo que claro que sí, tomó la leche, tomó las galletas y cuando salió, un lobo le dijo, ¿a dónde vas? Y ella le dijo, pues a ver a mi abuela. Dijo, ¿por dónde vas a ir? ¿Por el camino largo o el camino corto? Y ella le dijo, pues por el largo. Y entonces el lobo tomó el camino corto. Ya sé lo que me van a decir, ya han oído ese cuento muchas veces, es el de Caperucita Roja. Pero bueno, espérenme tantito. Entonces el lobo llegó a la casa, vio a la abuela, se vistió con la ropa de la abuela y mató a la abuela. Para cuando llegó la niña, tocó a la puerta y le dijo, ¿puedo pasar? Le dijo, sí, claro que sí, pasa. Entonces la niña vio a su abuela en la cama y le dijo, ¿por qué tienes unas uñas tan largas? Y le dijo, pues para rascarme mejor, mi hijita. Oye, ¿y por qué tienes esos ojos tan grandes? Pues para verte mejor. ¿Y por qué tienes unos dientes tan grandes? Pues para comerte mejor. Y el lobo se la comió. Ya sé lo que me van a decir, si le cuentas esto a un niño cuando se va a dormir, va a tener pesadillas. Por supuesto que no le contaríamos eso a un niño hoy en día, menos en esta época de los finales felices, los cuentos de Disney, que todos estos cuentos siempre acaban con él y vivieron felices por siempre. Y si no, parece que estamos esperando siempre ese final. Pero este cuento, como les digo, se contaba en el siglo XVI, tanto a niños como a adultos. Entonces, si vemos el cuento, podemos ver también que esta imagen de lo que es apropiado o no es apropiado para un niño ha cambiado. Entonces, me gustaría empezar diciendo justamente esta imagen de la infancia, la propia palabra infancia, viene del latín infans, que significa mudo o el que no habla. Entonces, esta imagen nos va a dar mucho de qué pensar, porque quiere decir que quizás a los niños se les veía como unos entes, que esta imagen de infancia no existía. Los niños, claro está, existían. Pero esta imagen que ustedes me dijeron de la dulzura y la inocencia de la infancia, no existía. El niño simplemente era su infancia como una antesala al ser adulto. Como que se esperaba que este niño cumpliera los siete, ocho años para poder trabajar o para poder desempeñar otro tipo de funciones. Y esto porque al niño se le veía como un adulto que todavía no estaba formado y que podía ser muy influenciado. Esto quiere decir que el niño no se le veía con esta imagen de inocencia, sino que más bien como no estaba formado, estaba más cercano al mal, al demonio que lo podía influenciar. Fíjense qué diferencia con nuestra imagen de infancia. Para eso, en la sabiduría popular podemos encontrar muchos refranes y uno de ellos es este refrán español que dice que el viejo en su tierra y el mozo en la ajena mienten cuando quieren. Entonces vemos cómo aquí nos dicen que tanto la vejez como la infancia son malos porque mienten, hacen travesuras. Algo que, como les digo, no tiene que ver con cómo pensamos nosotros a la infancia. En la obra, la famosa obra del siglo XVI, española del Lazarillo de Tormes, que trata sobre un niño que también lo abandonan. Ahí este niño está con una persona que es ciega y este ciego tiene un racimo de uvas. Entonces él dice, bueno, pues le voy a compartir las uvas al niño, no me las voy a comer todas yo, pero le dice al niño, oye, por favor no me vayas a engañar, porque si te comes más de una en una, pues yo no lo puedo ver. Y el niño le dice, no, no te preocupes, vamos a comer una de una en una y va a ser equitativo. Y en eso, pues que el ciego empieza a comer de dos en dos y el niño empieza a comer de tres en tres y que se acaba el racimo de uvas. Y le dice, me has engañado. Y el niño, no, claro que no, ¿cómo sabes? Y dice, porque cuando yo comía de dos en dos, tú callabas y comías más. Y se acabó muy rápido esto. Entonces aquí, también en esta novela, podemos ver cómo al niño se le ve como esta persona que es influenciada, pero más bien por el mal, porque no tiene un criterio muy bien formado y no es esta etapa de inocencia y de dulzura como lo pensamos nosotros. Y bueno, con este concepto o falta de concepto de infancia, podríamos decir cómo se representaba a los niños en el arte. Esto es muy importante porque el arte muchas veces es el reflejo de una sociedad. El arte pues lo crea, se crea en un determinado tiempo, por una determinada sociedad que tiene ciertas maneras de pensar. Entonces vamos a ver que a partir del siglo XVII empiezan a mostrar a los niños en el arte. Aquí tenemos una imagen que en este caso está en blanco y negro, pero cuando subamos a la exposición la van a poder ver a color, en la cual las personas están jugando un juego. ¿Ya pudieron ver qué están jugando? Los bolos, exactamente. Entonces tenemos aquí a este adulto que de hecho es el que está jugando a los bolos. Los niños, los dos niños que aparecen del lado derecho y la niña simplemente están observando. Entonces como no había este concepto de infancia, los niños compartían todo el tiempo su mundo con el de los adultos. Esto nos lleva a pensar que por ejemplo hoy en día tenemos la peluquería para niños, el área en los restaurantes para niños, todo está específico para niños, las películas infantiles, los cuentos infantiles, porque somos una sociedad que se preocupa mucho por los niños y por su bienestar, pero antes pues simplemente compartían este espacio con los adultos, no había esta diferenciación. Y bueno, esto también tiene que ver por las condiciones en las que vivía la gente. Hay que pensar que en esta época no existían todos los avances que tenemos hoy en día en la medicina y la mortandad no sólo infantil, sino en toda la sociedad era muy alta. Entonces la mortandad infantil lo que dio a pensar fue que pues de cierta manera, va a sonar muy cruel lo que voy a decir, pues porque te apegabas con una persona que lo más probable era que tampoco llegara a su vida adulta. Por ejemplo, Michel de Montaigne, que es un humanista y filósofo del renacimiento, del siglo XVI, él decía, he perdido dos o tres hijos que se criaban fuera, no sin dolor pero sin enfado, como si yo estuviera acostumbrado a eso, nosotros hoy en día vemos esto y nos llama mucho la atención, pero ahí era como cosa de todos los días y que le sucedía a todos. También la escritora francesa, que bueno, escribe unas cartas, que es Madame de Sevigny, comentaba de una amiga suya, que también era una noble, que decía que cuando murió su hija, está muy afligida y dice que nunca tendrá otra tan bonita, entonces su preocupación era porque la niña era bonita, no por la niña en sí. Entonces cuando uno ve esto, pues dice, qué cruel, hoy en día no diríamos eso y si alguien lo piensa no creo que lo diga. Entonces, esta mortandad infantil tan alta fue lo que llevó a decir también a Michel de Montaigne, que pues que la mayoría moría cuando todavía estaban con las nodrizas. En esta obra podemos ver a una nodriza, precisamente con un niño de una edad muy pequeño y este niño pues ve nada más el tocado que tiene de plumas y también lo que lo rodea, una especie de mantel como de terciopelo, las flores, el perro, entonces también nos está diciendo que es un niño de una clase acomodada, ¿por qué? Porque tiene esta nodriza, no sé si han visto por ejemplo en las películas, en todas las películas de época del siglo XVIII, del siglo XIX, que el papel de la nodriza es muy importante porque estaba mal visto que una madre noble diera de amamantar a sus hijos. Entonces Michel de Montaigne dice, no bueno, pues la mayoría se muere cuando está todavía con la nodriza, no hay ningún problema, ya cuando crezca, ya quizás nos seamos más fieles y los queramos más porque mientras tanto pues es muy probable que muera. Y esto también nos lleva a pensar pues cuál es el papel de la familia para los niños, mucho se dice que la familia y con mucha razón, que la familia pues es el núcleo de la sociedad, es este primer contacto que tienen los niños, los cuales transmiten valores, transmiten afectos, actitudes y por eso es muy importante la familia. En este caso, pues imagínense, dependiendo de las condiciones, ¿verdad?, de la familia, es que un hijo podía hacer una bendición o algo que hasta los pusieran aprietos. Esta obra, me gustaría que la observaran un poco, la vamos a ver con mejor detenimiento arriba, pero este niño, ¿no?, como de cuántos años le calculan más o menos, como 12, ¿no?, o 12, 10, ¿y quién creen que pueda ser? Un príncipe, ¿no?, exactamente. ¿Cómo supieron que era un príncipe? Exactamente, la peluca, exactamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, no todo el mundo podía pagar un retrato, no era como hoy en día, que pues mucha gente se puede tomar una foto, aquí no todo el mundo podía hacerse un retrato y en este caso menos vestirse como está este niño, si vieron, él sigue la moda de la época de los adultos, está hasta vestido como un adulto, le raparon parte de la frente y le pusieron estas pelucas que estaban muy de moda en el siglo XVIII y su vestimenta, bueno, pues imagínense una camisa quizá de seda con todas estas telas que lo que denotan es un alto poder económico, entonces precisamente este niño es un príncipe escocés, que lo que está mostrando aquí no es tanto quién es él, cuál es su identidad como persona, sino a qué grupo social pertenece, nosotros cuando lo vimos supimos que era un príncipe o que era un noble por cómo se viste, entonces aquí lo importante es eso, que la familia además de transmitir la vida, obviamente es la transmisora de los bienes y del apellido, del linaje, igualmente no sé si han visto en las películas, siempre en estas películas de época es todo un drama si la mujer no tiene un hijo hombre que pueda ser el heredero, que va a ser el que va a llevar el apellido de la familia, el que va a seguir con el linaje, entonces la familia más que ser la que da los afectos, es esto, la que da todos los bienes, da bienestar económico y también va a ser quien va a hacer que este apellido sobreviva en el tiempo, esto con las clases nobles, las clases privilegiadas, pero qué sucede en el mundo rural que además es la mayoría de la gente. Para esto les he traído un fragmento del cuento de Pulgarcito, que estoy seguro que todos conocen, en una versión dicen que eran muy pobres y sus siete hijos los empobrecían más, pues claro está, eran siete bocas más que darles de comer y porque ninguno de ellos podía ganarse la vida, también les afligía el hecho de que el menor era muy delicado y no decía palabra, es decir Pulgarcito. Vino un año muy malo y el hambre fue tan grande que aquella pobre gente decidió deshacerse de sus hijos. No sé si también conocen el cuento de Hansel y Gretel, ¿cómo empieza Hansel y Gretel? ¿Se acuerdan? Exacto, y los abandonan en el bosque y Hansel y Gretel primero dejan un camino de piedras y luego el del pan que se comieron los pájaros y acaban en la casa de la bruja, pero es lo mismo, también de cierta manera los abandonan porque son muy pobres. Entonces todos estos cuentos que nosotros ya leemos y que siempre tienen finales felices porque ya son los cuentos del siglo XIX que los hermanos Grimm modificaron o inclusive que hasta aparecen en películas de Disney, nos hablan de una realidad muy dura para toda esta gente campesina, aquí te están diciendo que como eran siete bocas que alimentar, ya no podían vivir con ellos, entonces hasta que estos niños no tuvieran edad suficiente para valerse de sí mismos, para ganarse la vida, eran un gran peso, por eso es que la infancia, si es que existía, terminaba como a los siete, ocho años cuando los niños ya podían trabajar y entonces ya no eran como esta carga económica para la familia. sin embargo, lo que es muy interesante es que aunque el arte siempre es el reflejo de una sociedad, también el arte a veces va a la vanguardia, es como que ve mucho más adelante a veces que la propia sociedad aunque esté creado por pintores y artistas, esto se los digo porque por ejemplo aunque este concepto de infancia no existía, yo ya les estoy mostrando imágenes en las cuales están poniendo a los niños, por ejemplo, la imagen que vimos de los bolos, entonces el arte se está adelantando a poner y a retratar a los niños y se está adelantando a tener un concepto de infancia que es el que hoy me dijeron cuando empezamos esta plática. ¿Comercio un qué, perdón? ¿Un pavo? Él solo, entonces esa novela, perdón, no la he leído, ¿sabe más o menos de qué época es? De los años 40, entonces eso es lo bonito también de la literatura que al igual que el arte nos está reflejando como de cierta manera cómo es la sociedad, aquí este niño que también era muy pobre, su gran sueño era comer un pavo. Ah, era el papá el que se la quería comer y que no podía porque tenía muchos hijos, ¿no? exactamente. Entonces, aquí, como yo les comentaba, el arte va a estar un poco más a la vanguardia, va a decir, bueno, pues tenemos que de cierta manera retratar a estos niños y los empieza a retratar porque desde hace mucho tiempo hubo un niño que retrataban mucho que era precisamente el niño Jesús, entonces de este arte sacro, de este arte cristiano va a salir como la representación para retratar a los niños. Y bueno, ¿de dónde viene este interés que empieza a surgir por el niño y porque empieza a haber un concepto de infancia como el que tenemos hoy en día? Es decir, porque lo empiezan a decir que el niño no es un adulto pequeño, que tiene un mundo propio como ustedes me decían de imaginación, de dulzura. En el siglo XVII empieza a haber un gran interés por la educación de los niños, Juan Amos Comenio escribe un libro que se llama Didáctica Magna y ahí él dice que los niños a diferencia de los adultos, ahí ya está haciendo una distinción, que ellos son mucho más propensos a los impulsos, es decir, como al dominio de la naturaleza. Entonces ahí ya está haciendo cierta distinción y además está diciendo que a los niños hay que criarlos de cierta manera para que cuando crezcan sean unas personas de bien, de hecho es justamente en el siglo XVII cuando en el vocabulario aparece la palabra malcriado, porque si antes no se pensaba en criar a los niños pues cómo vas a estar malcriado. Entonces, todo esto unido a que en el siglo XVII las órdenes religiosas les empieza a importar mucho la educación, en la Edad Media estas órdenes mendicantes como eran los franciscanos, los dominicos, ellos más bien iban y evangelizaban pero a los adultos, en cambio en el XVII empiezan a surgir ciertas órdenes como por ejemplo la compañía de Jesús que dice que más bien tienes que empezar a educar pero desde pequeño, entonces se le empieza a dar esta gran importancia a la educación y eso lo vamos a ver reflejado en el arte. Aquí les traigo esta obra que es del XIX, es un poco más tardía pero es precisamente una escuela, ¿qué observan ustedes aquí? A los niños los tienen castigados, ¿cómo los castigan? Con orejas de burro, tenemos a esos dos con orejas de burro hincados y con las manos como amarradas, ¿qué otro castigo observan? El otro que está atrás hincado que probablemente en la mano luego les ponían libros o les ponían algo para que hiciera peso y este pobre niño que está seguramente en la lección que ya no sabemos si le van a poner otro castigo o no. Vean nada más al maestro, ¿qué les parece el maestro? Un ogro, ¿no? A mí me recuerda como un payaso pero como de esos malignos, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo el autor es más bien una sátira de cierta manera esta escuela que era una escuela muy dura, ¿no? Hoy en día ya oímos hasta casos de mamás que van y demandan a las escuelas o van y regañan al maestro porque el niño se sacó cinco, ¿no? Pero no sé si a alguno de ustedes les tocó quizás estos castigos tan severos, no, pero algún otro tipo de castigo cuando la escuela era diferente, ¿no? Ya veo muchas cabezas que me están haciendo que sí, ¿no? Entonces, esta escuela, ¿no? Lo que también nos muestra es la severidad y cómo a pesar de que pues las órdenes religiosas son las que se interesan también mucho por la educación, pues el que se sigue el modelo es un poco el del ejército, ¿no? El modelo castrista, el de la disciplina, el de callar, obedecer, ¿no? Y bueno, en este caso mexicano que justamente estábamos hablando, Concepción Lombardo que era la esposa de Miguel Miramón, uno de los conservadores que apoyó a Maximiliano, ella en sus memorias escribe que cuando ella era chica en la escuela, cuando alguien robaba algo y se dan cuenta que había sido ella o una de sus amigas que la habían robado, pues ponían un banco a la mitad del salón, un banco alto, sentaban ahí a la persona, le ponían un sombrero como si fuera de mimbre con plumas de pollo, del sombrero colgaba la cosa que se robó y en la espalda le ponían por ladrona, imagínense el trauma para el pobre niño estar ahí todo el día de la escuela, entonces lo que están mostrando es esta severidad, que hoy en día gracias a Dios pues ya también se va desterrando de cierta manera. Sangre entra, exactamente, que bueno eso sí gracias a Dios poco a poco ya se ha ido como quitando de cierta manera, pero bueno como decíamos la educación no solo se limita a la escuela, también tenemos educación en casa, la educación empieza por la familia y tenemos por ejemplo esta obra que es muy bonita de una abuela que está enseñando a leer a su nieta, llama la atención que también son de un pues parecería como de una sociedad rural por lo humilde de todo el entorno, entonces llama la atención que están aprendiendo a leer porque el proceso de alfabetización pues es muy reciente, es del siglo XX, entonces en estos cuentos precisamente esta obra se llama un cuento a la hora de dormir, pues los cuentos también buscan educar, en el cuento horrible de la casperucita que les conté pues la enseñanza está en cuidado con los lobos porque si vivimos en el bosque pues si hay lobos y hay otros cuentos por ejemplo los cuentos de Mamaoka que son del siglo XVII que también son muy interesantes porque muestran un poco esta realidad rural, les voy a contar un cuento un poco menos macabro que el anterior donde se acaban comiendo a la niña que había una vez una pareja de leñadores que era muy muy pobre vivían en el bosque y un día el leñador salió y se encontró con una especie de genio dicen que era Júpiter entonces este genio le dijo no te preocupes te voy a conceder tres deseos entonces imagínense que les dicen eso yo creo que nunca falta el que dice bueno que mi primer deseo sea que me concedan mil deseos más entonces este estaba emocionadísimo dijo tengo que ir con mi esposa y decirle que qué es lo que vamos a pedir entonces va con la esposa y le dice tú qué crees que pidamos es que estoy muy emocionado y ella le dice calma calma tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a pedir porque solo tenemos tres deseos a mí me gusta hay que pensarle porque quizás podemos salir de la pobreza pero el esposo está tan emocionado que dice ay es que cómo me gustaría celebrar esto con una vara como con una brocheta de salchichas y en eso de la chimenea salen volando las salchichas y la esposa le dice cómo eres tonto ya desperdiciaste un deseo en pedir salchichas ahora qué vamos a hacer pero la esposa le empieza a regañar y a regañar hasta que el hombre dice ya no te soporto ojalá una de esas salchichas te callara la boca y te colgara de la nariz acto siguiente la nariz de la esposa se convirtió en una salchicha y la esposa bueno ya estaba todavía más enojada y le dice cómo ahora ahora qué vamos a hacer y el otro le dice bueno pues no nos queda de otra o seguimos pobres pero con tu nariz como la tenías antes o ricos pero eres el hazmerreír de todo el mundo con esa nariz entonces bueno la esposa lo pensó mucho y al final dijo bueno ya que me devuelvan mi nariz normal entonces en este cuento que no tiene un final feliz como Aladino que acaba con la princesa y todos sus deseos se hacen realidad nos muestra mucho de la realidad de la gente uno como era un gran deseo comer carne porque la carne pues era más cara y la otra cosa es que la moraleja es que mejor te quede en el libro dicen bueno pues mejor quédate callado y el que delirio se alimenta de nada le sirve entonces es un poco como vive esta realidad tranquilo como tú quieras y te va a ir muy bien entonces todos estos cuentos son muy interesantes porque los que han llegado a nosotros ya en el siglo XX siglo XXI pues ya están modificados en el romanticismo en el siglo XIX los hermanos Grimm los modificaron y nos han llegado unas versiones que todas tienen estos finales felices pero los cuentos que leían antes en el siglo XVI XVII, XVIII eran un tanto más crudos podríamos decir pero esta educación a través de los cuentos siempre fue muy importante en el ámbito rural porque en el ámbito rural no podían ir a la escuela y esta tradición oral y los cuentos era su manera de educarse sin embargo en el siglo XVIII va a llegar una persona muy importante que va a ser un cambio en la manera en la cual pensamos la infancia esa persona fue Rousseau Rousseau escribió un libro que se llamaba El Emilio o de la educación en la cual decía que la infancia tiene maneras de ver de sentir de pensar de sentir que le son propias esto que nos suena muy lógico a nosotros marcó un hito un cambio porque lo que está diciendo es no es un adulto pequeño él tiene su manera de aprender su manera de vivir su manera de ser lo que tenemos que hacer es conocer a estas personas para que realmente se puedan formar como seres de bien sin embargo esto que dijo Rousseau en el siglo XVIII pues no lo vamos a ver con gran impacto hasta un siglo después más o menos en el siglo XIX cuando ya se tiene esta idea que tenemos hoy en día de que el niño tiene una etapa propia que es la infancia y que tenemos que desarrollarlo y que ver por sus intereses entonces es en el siglo XIX cuando ya se empieza a pensar en el niño como una persona inocente como una persona dulce que sí es susceptible de ser influenciada y por eso lo tenemos que educar para que sea influenciado para bien entonces aquí tenemos esta obra por ejemplo ¿qué creen que nos haya querido decir el artista con esta pintura? ¿qué idea qué sentimientos les transmite a ustedes este niño? ¿se ve alegre? ¿no? ¿se ve muy triste? como recién regañado solitario y vemos ya lo vemos al aire libre muy bien vestido ¿no? a mí a veces cuando enseñábamos esta pintura a los niños no te podían creer que era un niño decía no, esto es una niña ¿no? nadie se peina así y le digo no, así eran los niños así se peinaban los niños y dice no, porque además está de blanco y aunque tenga azul el niño va de azul y le digo no, pues esa idea que tenemos de que las niñas de rosa y los niños de azul también es una idea muy reciente después de la segunda guerra mundial ¿no? antes pues ni siquiera se molestaban de cierta manera en diferenciar el género de los niños ¿no? cuando eran muy pequeños a todos los vestían con un ropón como el de bautizo y después lo vestían con esta manera con unos colores más neutros como era el blanco poco a poco empezaron a decir que los colores tenían que cambiar de acuerdo con el género y de hecho se pensaba que el rosa era un color que le iba mejor a los niños y el azul a las niñas porque el rosa era un derivado del rojo que era un color agresivo que demostraba valentía como tenían que hacer los niños y el azul era un color que siempre se relacionó con la pureza ¿no? que se relacionaba por ejemplo con la Virgen María pero fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando de cierta manera empezaron a cambiar los gustos que las tiendas departamentales se dieron muy abusados cuenta de eso y dijeron no, pues vamos a vender el doble si los niños tienen que ir de un color y los niños de otro no es lo mismo que a todos de blanco pues nada más vendemos una cosa pero si tenemos que diferenciarlos vamos a vender mucho más entonces aquí justamente mostramos este niño que tienen toda la razón no se ve muy contento el pobre niño pero ya lo vemos más como un niño con una vestimenta que va un poco más de acuerdo con él inclusive con un juguete ya lo vemos con un elefantito entonces esta idea de inocencia la vamos a tener en el niño porque también el papel que va a tener la familia va a cambiar la familia va a dejar de ser ese núcleo que buscan tener un niño para tener una supervivencia futura y más bien el niño se va a convertir en el símbolo de la realización familiar entonces un niño va a llegar a ser una alegría para un hogar en vez de estar también aunque claro a veces te preocupas por la economía y etcétera pero ya va a haber como lazos mucho más afectivos entre los niños y la familia claro para que los cuidaran también en el virreinato bueno pues él tiene que tener uno que sea sacerdote una que te cuide a ti y un militar como que siempre tenían eso y las más chicas siempre la dejaban para cuidar a los mayores y aquí por ejemplo tenemos esta familia que si nos damos cuenta ya es una familia que quizás nos identifiquemos un poco más con ellos si ven los niños ya están jugando el niño está con ese perro que parece que se está ahogando que corrió mucho el perro la niña está muy feliz con una mariposa y los papás están de cierta manera pues cuidándolos en lo que podría ser un parque por la banca que vemos ahí entonces lo que vamos a empezar a ver en el arte a partir del siglo XIX no solo es esta imagen como de una infancia inocente y dulce como lo pensamos hoy en día sino también unos lazos afectivos que la familia se quiere y lo muestra en el arte y también a mí me llama mucho la atención que en la exposición poética de la infancia van a encontrar muchísimos perros a los niños se les va a retratar mucho con los perros y yo dije bueno pues ¿por qué será? porque antes no aparecían tanto los perros y en el siglo XIX sí y entonces bueno me metí a investigar y resulta que en el siglo XIX fue cuando también se puso de moda tener un perro como mascota antes por supuesto que había perros y por supuesto que la gente los tenía pero tenían una función muy específica por ejemplo en los nobles pues los perros para la casa o también los perros para seguridad o inclusive a veces para que ayudaran de cierta manera a trabajar llevando algo pero en el siglo XIX la reina Victoria de Inglaterra era enamoradísima de los perros entonces tuvo muchos perros y eso hizo que la nobleza dijera bueno pues hay que tener perros como compañía simplemente algo que ha perdurado pues hasta nuestros días entonces la nobleza dijo bueno pues hay que tener estos perros y acompañarnos de los perros y eso va a ser prerrogativa solo de la nobleza solo nosotros vamos a poder tener perros como mascota pero claro que las otras clases sociales no les hicieron caso y se puso de moda que todos tuvieran estos perros como mascotas entonces es muy interesante porque ustedes se van a dar cuenta en la exposición la cantidad de mascotas y de animales que aparecen en las pinturas asimismo a los niños se les empezó a retratar rodeados de la naturaleza por ejemplo ya veíamos a los perros y aquí vemos a estas dos niñas en un prado en una obra que es preciosa que además vemos como la complicidad del amor entre estas dos niñas que podrían ser hermanas y se les van a retratar en la naturaleza porque dicen que ese es el ámbito donde tienen que estar los niños no que es un ámbito amable a quien no le gusta ver un atardecer o estar en el campo entonces dicen que ese es el ámbito en el cual tienen que estar los niños y se les empieza a asociar a estar ahí y por supuesto no podemos dejar de lado tampoco que los niños aparecen con algo que es intrínseco de la infancia y que ya me habían comentado que son los juegos y los juguetes ahí tenemos por ejemplo un niño que si ven tiene al perro como de trineo el perro va a jalar esa como carretilla de madera y de aquel lado tenemos a la niña cargando a la muñeca y estos juguetes ya lo verán también en la exposición son importantes porque también enseñan a través de los juguetes pues también se enseñaban ciertos roles las muñecas para las niñas que van a ser mamás y los soldaditos de plomo y los caballitos y los cochecitos para los hombres entonces a través del arte podemos ver cómo ha cambiado todo este concepto de infancia como de no existir poco a poco empiezan a retratar a los niños que tienen una identidad propia pero siempre hay que pensar que estas pinturas retratan a los niños desde la percepción del adulto otra cosa sería quizás si tuviéramos arte infantil hecho por los niños porque la manera de ver del adulto al niño es muy diferente de cómo el niño se ve a sí mismo quizás los adultos los veían como adultos en pequeño pero los niños sí se sentían diferentes a los adultos y en el arte quizás no ha quedado testimonio de esa parte entonces lo que es muy bonito de esta exposición a la cual vamos a pasar en unos momentos no sólo que podamos ver este concepto de la infancia a lo largo de las pinturas de cómo ha ido cambiando o cómo son los diferentes estilos de cada autor sino que va a ser una oportunidad para todos ustedes de ver las pinturas y sobre todo recordar su infancia ver cuáles son como las similitudes las diferencias entre la infancia de estos niños de los siglos 16 al 20 y también recordar su infancia recordar qué es lo que ustedes hacían traer también a sus hijos a sus nietos para que vean cómo ha sido diferente no a lo largo del tiempo y sobre todo pues como que salga ese niño que todos dicen que tenemos dentro pues muchas gracias gracias los invitamos a todos a que pasen a la planta alta del museo de historia donde vamos a llevar a cabo la ceremonia inaugural muchísimas gracias marlen por tu participación gracias 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 gracias